Música Música Y en la mañana, dame canto de gallina, enseña directo a las ganas, a la jueza, a la cocina, y te acompañando el mar. Música Aposteros, aposteros, aposteros que me caso, y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer. Aposteros, aposteros, aposteros que me caso, y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer. Por en ingratas no seas así, una mañana no me deberé. Música ¡Tenés! ¡Tenés! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Dios! ¿Van a contar en tres, dos, uno! ¿Cuánto le van a poner? ¡Poner!